ok creo creo que estamos en vamos a confirmar ahora mismo un momentito mi torce piensa que yo con lo de la play puedo puedo ponerte a ti más alto y sí sí ya vale no lo sé no lo sé sí sí a ver muy buenas noches bienvenidos a la alce carrera número 5 de la temporada 5 m un poco vicioso estamos hoy estamos viciosos hoy pero bueno muy buenas noches bueno hoy la carrera se presenta así así se presenta así así se presenta vamos a correr con él sí 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 se presenta se presenta muy bien porque tenemos el maclaren f1 gtr con motor bmw del año 1995 que no había nacido ni yo tú ya tenías tres añitos cabronazo eras un crío pues eso la carrera promete bastante porque han pasado varias cosas vale y vamos a ir informando ha habido dos expulsados vale ha habido dos expulsados de esos dos expulsados han sido uno que no ha entrado o creo que no ha competido durante dos carreras sin justificar que es charlie 8 de ahora era charlie si no era charlie no de pistones sí sí y el otro si prt charlie o algo así y el otro es canillas 043 que por conductas antideportivas fuera de carrera ha sido expulsado del campeonato estaba tercero en el campeonato así que ese puesto pues va a entrar a ahora mismo te lo voy a decir porque vamos a mirar cómo va el campeonato antes de que empiece la la carrera que se viene otra vez un chuti versus luilo el campeonato el campeonato está así primero luilo 17 el piloto extremeño que es líder del campeonato con 64 puntos segunda posición chuti love del equipo team dragon motorsport con 62 puntos pero cuidado tercera posición debería estar canillas pero como no está canillas está vitros vale tercera posición para il capo vitros malo con 54 puntos 10 puntitos en quinta posición para out que no está disponible hoy y no va a poder correr sexta o lo que viene siendo quinta posición para killer 47 puntos sexta posición para maverick 45 47 killer 45 maverick séptimo habima 31 puntos adria sins octavo 27 puntos noveno marxer ya en 24 puntos décimo luis luis ruiz ribera con 22 puntos y en la zona caliente tenemos un décimo de les que no corre tampoco décimo segundo chisco con 14 puntos décimo tercero está y último félix que por fin va a correr por fin va a correr por fin corre aleluya vitros yo el mismo problema del trabajo por turnos y si es en una temporada pues depende como te coincida te pueden ir muy mal ya tío el tema de los audios he intentado subir más un poco el de esto de los coches y he intentado poner en la mezcla del audio sea medú porque se le escuchan muy bajo es que eso ya ni subiéndole el volumen como yo yo no puedo como es no puedo controlar eso yo no puedo controlar desde la play solamente lo que puedo hacer es que se escuche más a los coches al al juego o al grupo bueno aquí tenemos a félix no que está aquí con con el golf mk1 bueno queda escasos un minuto un minuto escasos y sabemos la combinación de hoy el coche ya se sabe pero el coche ya se sabe el coche de mclaren f1 gtr pero sí sí y cuando sea en el cuarto me avisas sí ya ya te dije por privado y en secreto en secreto en secreto te dije los desgastes van a ser un poco exagerados por mí en por mí son exagerados sí sí ya por eso lo he dicho ahora pero son exagerados pero quiero que sea exagerado ya sabemos que antes de todo ya sabemos que tienen los pilotos tienen derecho a un restar bueno solo a uno general vale por pillarse entre marcher ya a última hora ahí está si hay uno pillado se hará restar y son y cuarto son y cuarto ya podemos empezar que esté todo bien sí por favor categoría categoría sí sí todo perfecto vale así que nos vamos nos vamos medio nos vamos o lejos hay dios mío desgaste por 11 y combustible por 7 soy mala gente soy muy mala soy mala onda soy un mala onda pero hoy no se corre con los soldados veremos cómo no se corre con los hondas hoy no se corre con el honda claren hoy es mclaren soy muy mala onda pero hoy no se corre con honda chiste malo no me mate y por favor vale pues señores nos caemos un ratito que vale me rayado no sé ya que ha salido ha salido maverick creo que ha salido bajo el suelo pero nada ya está todo normal bueno empezamos sale el primero killer del equipo de red gaming maverick detrás con el diseño de tnt bueno de final lab que tenéis la pegatina detrás habima el otro piloto de tnt luis ruiz que no tiene equipo ya sabéis que si queréis contactarle no sé su twitter pero contactarle adriacin de olimpus que están buscando pilotos ya les hice ahí una ayudita hola 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 bueno pues se ha matado adriacin choque brutal o ruch no perdona y pa boxe se ha ido menos mal que menos mal que que ni ha dado una horta aquí vemos a chuti del equipo team dragón uno de los aspirantes al campeonato y ojito ahí sale adriacin sale chiscu y vitros que sale que está ahí me sorprende que luilo no haya entrado luilo está no en la sala si no está en sala pero está sin yo creo que todavía no ha accedido a boxes vale ok es cual y voy a decírselo dónde está el hilo aquí vale han entrado los dos no se han entrado los dos ya vale pues ya está ya está ya me cayó no sé para qué escribo no sé para qué escribo pero bueno nos vamos con killer que está aquí tan tranquilo maveri le ha dejado espacio y bueno nosotros nos vamos a nuestra porra de del día no bueno bueno vemos aquí a chuti que va sancionado ya bueno empecemos quién crees que va a ganar ya en red bull ring ya se nos trató con los planes con la pedazo de carrera que hubo con la victoria del capo así que empiezas tú con la porra dices sí bueno pues es una combinación digamos bastante es bastante conocida por así decir gr3 spa el coche igual no es el favorito de la gente pero bueno al final es un gr3 entras cualquier día al modo sala y puedes encontrarte cuatro salas con esta combinación no sé yo creo que si es verdad que estos coches hay un poco más de diferencia entre niveles entre pilotos pero bueno yo pienso que los de arriba van a seguir estando arriba y yo pienso que pues eso va a ser como no estoy en acostumbrados a estas últimas carreras luego ya que un piloto falle como lleva pasando a chuti al problema que tuvo el hilo la semana pasada con la con el golpe inesperado no sé no sé son 30 minutos de carrera un circuito largo que pueden dar 13 vueltas sí por ahí unas 13 12 vueltas bueno pues se verá me piensa que va a haber carrera loca y yo pienso que el que más ritmo va a tener yo pienso que van a ser los de arriba como bien ha dicho medu chuti y lo y lo están muy fuertes esta temporada llevamos solamente cinco carreras vale con esta bueno cuatro ya contadas esta va a ser la quinta así que ojito bueno sanción para adriasis de dos segundos y bueno ya sale el capo ganador de la temporada de la temporada de la carrera pasada aquí lo tenemos que también se va de excursión y bueno sí 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 bueno voy a darle las gracias a tamarinazo por el solo bienvenido al club de monomarca sin racing a disfrutar de las carreras y sobre todo apoyar a su compañero a su amigo luilo así que ya sabes a ver lo que vas a estar líder del campeonato pero puede pasar todo y bueno hablando lo que estábamos hablando de la está terminando killer la vuelta vale aquí el tiempo de los gr3 con duros suelen estar en los 218 218 217 218 diría yo no 218 con un desgaste de personas y pero con un desgaste de mala onda como tú pues igual se van hasta los 219 sí y mira han dado mira han dado dos vueltas vale y lo que se está viendo de que les que ya tiene la mitad del combustible 222 para 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 killer hoy algo le ha pasado a maverick que se ha quedado parado en la deja pasar a luis no sé el por qué habrá tenido algún problema pero se va para boxes y max sería en trompo max sería en trompo y ojo que puede molestar a jabima de momento killer nada no molesta está perfecto y por el momento que killer que está primero a tres segundos luis a nueve décimas jabima viene félix que dónde está félix aquí viene félix la vuelta de félix que se coloca en segunda posición a dos segundos de que le vieron viene chutí mejorando viene en modo diablo y hace un 221 3 ya está se pone primero chutí mostrando galones pero todavía le falta problemas para félix trompea problemas para el piloto de tnt donde está el hilo que viene por ahí ahí viene el hilo no viene mejorando no viene en moradito diseñado el de luis lo en a mí me tiene enamorado a mí me tiene enamorado el de monster ay dios mío luis lo que bien hace los diseños caro se ssse ahí viene última curva que pasa por la parada del autobús y veremos si le quita la posición a chute y ahí viene y pues no se coloca segundo pero a ocho décimas de chute y muy buena vuelta para el piloto de team dragon por delante de killer a una décima chiscu que se coloca en cuarta posición félix actualmente es quinto luis ruiz es sexto javi más séptimo adriacín octavo que ya se acaba de comer una penalti de un segundo maverick que ha entrado en boxes pero iba en morado mejor vuelta que killer pero ha parado no se sabe el por qué mark que está décimo está en vuelta y vitros que va a empezar la vuelta en nada ojito porque a lo mejor sí que me he pasado con el tema del combustible sí que me he pasado sí que me he pasado porque llevan tres vueltas y menos de la mitad de combustible ya en chute ojo pisa un poco de estructura chute pero creo que no le ha molestado un poco habrá perdido unas dos décimas y el coche es un coche central el asiento central y como veis mira se ve en todo el centro bonito diseño de chute del equipo dragón que vamos a ver si viene mejorando ojo killer se coloca en primera posición 2 21 1 pero viene mejorando chute viene mejorando chute y ojito porque ya killer se coloca primero ya sabemos que killer fue el poleman de la de la cara pasada ya después tuvo el problema del choque para quitarse la penalización con luilo pero bueno ojo astro tour que ha tocado chute y mala y mala jugada viene el hilo mejorando ojito el hilo que siempre hace su técnica de la serpiente y ya sabemos que le sirve por el momento bueno viene chute y vamos a ver si mejora su tiempo yo creo que sí yo creo que sí 228 228 para tu team ahí está muy buenas lore nin qué pasa lore bueno luilo viene mejorando pero no viene en morado ojito viene chiscu ahí viene chiscu del piloto de strike avenue vamos a ver la vuelta que hace 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 mejora 223 0 está lejos de chute y sí 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 está lejos en félix para marc que ojo pinta en morado el primer sector es poco pero es morado ya luis ruiz hay un amor al chute y viene morado no chute y viene morado sí que viene morado vamos a ver o medio segundo en medio segundo chute y quiere mostrar sus galones el que el piloto del equipo dragón de los dragones y ojito en porque quiere volver a ser el líder del campeonato en quiere ser líder del campeonato maverick viene morado ha habido un trompo de trompo de luis ruiz morado ojito bueno pero pitros hoy novito se sale largo ay qué pena qué pena el capo hoy qué pena pues iba mejorando tiene que estar cabreado tiene que estar cabreado porque ya viene motivado desde su victoria de su primera victoria si se iba a darle otra vuelta nos vamos con ojo con killer y lo que ha parado en boxes quien venía morado también ojo marc sigue morado marcelian sigue morado ojo porque puede molestar maverick le podemos estar louis le está dando las luces luis le ha echado caso aunque luis se ha chocado casi se muestra no se ha salido se ha salido es killer a box chute y no va mejorando louis lo vamos a ver que va en vuelta de box vitros se coloca en quinta posición 224 8 que mal en ha perdido muchísimo tiempo mar que va mejorando obviamente maverick que también le ha tenido el mismo fallo que vitros ha tenido el mismo fallo pero lo ha podido solucionar entre comillas chute y que seguramente va para box chute y va para box ahí vemos a killer que nos acaba de dar una luz espiritual vemos ahí al hilo vemos ahí a chiscu que tiene daños en la parte delantera ojo vitros viene morado pero va sancionado va sancionado félix que va ha parado la vuelta ha abortado vueltas y luís también va a vale creo que ha habido choque entre louis y y max serían más javi va a empezar vuelta adriacins que se tiene que quitar la penalti no viene mejorando chute y para ahora javi termina y nada 223 223 ojo vitros morado vitros morado y con sanción mano ya no ya no ya no ya no ya no ya no si ya ya nada vale pues que exacto si en maverick terceros 21 4 ojo si nada pero no viene mejorando no viene mejorando nada lo y lo que va a empezar va a empezar su última oportunidad si lo y la última oportunidad chiscu que yo creo que ya no va a poder hacer más vueltas adriacins que el radio nos va nos va vitro sin feliz última oportunidad también vitros que nada amar serían que tampoco louis ruiz que tampoco creo que va a dar javi más está envuelta chuty está en boxe puerta de box killer está en vuelta de box maverick que va sancionado con nueve décimas y louis lo empieza la última vuelta y chiscu que se para chiscu está parado chiscu está parado en otro es en otro sitio sí sí a ver si contesta parece ser que pues no ahí se ha quedado vale ha tenido ahí una salidilla vemos ahí a vitros que empieza su última oportunidad de verdad félix que a ver si da sorpresa ojito con él buenas yecas mucha suerte a todos los pilotos ya sabemos a ver a ver lo que pasa mucho desgaste por parte de louis ruiz jabima que va solo o sea jabima vamos a quedarnos con él a ver qué vuelta hace va muy tranquilo va muy tranquilo vemos ahí y jabima que viene mejorando tres segundos a mí me viene mejorando tres segundos tiene que dar su última vuelta le va a dar tiempo sí sí le va a dar tiempo al final y maverick que viene también pero no va a poder y ojo con luilo hay qué pena luilo qué pena luilo qué pena luilo y venían morado chiscu que se ha parado vale félix morado ojo feliz morado ojo ojito con el piloto de tnt que corre muy poco pero pero ojito que puede dar la sorpresa el campanazo ojito el campanazo canta pero que puede pegar félix vamos a ver en esta novena posición por el momento dos minutos para que acabe la cual y y en verdad hay mucha distancia pero pero es que puede pasar de todo puede pasar de todo ahí pasa la lo pasa bien él lo pasa muy bien lo pasa seguro ahí está ahí está ahí viene félix vamos a ver el tiempo que puede hacer el piloto cántabro y se coloca segundo hay que pena chuti primero todavía maverick nada jabima se ha colocado en quinta posición a seis décimas luilo que viene en morado sigue en morado y va sancionado ojo ojo con luilo se quita la poca penalización que tenía vamos a ver última curva para el piloto extremeño ahí llega ahí está pasa la línea se la va a llevar se la lleva no sexta posición para el hilo hoy qué pena adresenta mis ha parado vitros que también va a dar su última ahí está bien ojo ojo que le podemos estar así nada nada va bien puede haber más también está parado nos quedamos con vitro nos subimos a la al coche de el capo que creo que es el último que puede dar que es el único que puede dar sin óbitos y killer ahí viene última curva para el capo ahí está hoy ha pasado ahí mal nada nada yo creo que ya no no mejor nada 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 mejora su persona se pone séptimo killer hoy el trompo de adriacín se vale bene killer en morado le dará tiempo le dará tiempo le dar tiempo no subimos me voy a salir no voy a salir para sacar la captura pero si le da tiempo vale 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 ahí viene ahí viene va a pasar por la curva del autobús vamos a ver si que le puede obtener la segunda pole consecutiva para él ahí está va a pasar por la curva la parada del autobús ahí está bien tranquilito tiene buen tiempo va a hacer la pole creo que va a hacer la pole ahí viene red killer que va a hacerse con la pole position exacto pole para red skill en el último segundo pole para el piloto de red gaming otra vez pues tengo la tengo la captura ya de la clasificación así que pues pues chicos nos vamos ojito con los de tnt tercero y cuarto en medio contento en el quinto y quinto javima o sea sí sí y quinto javima los chicos esta noche se tiran cohetes hoy a ver si los de tnt dan la sorpresa veremos veremos a ver cómo cómo se transcurre la carrera porque con este desgaste tanto de gasolina de una carrera de inteligencia esperemos que sepan esperemos que sepan que sabe que van a tener que ahorrar ahí lo vamos a ver si los puedo ver los puedo ver los puedo ver perfectamente a todos vamos a ver va a empezar la carrera esperemos que salgan todos defiende la pole killer por segunda vez chuti le va a atacar ojito los de tnt y salen todos vale killer ahí sale muy bien killer va a defender en la posición con chuti ojito con felix que ha salido bastante bien y maverick también ahí está llegamos a la primera curva aquí le se ha hecho muy buena salida felix se ha pasado hay allá y vale todo muy limpio vale muy limpio todo de momento que le primera posición chuti es segundo van a pasar ahora por o rush feliz ojito con luilo que ya está en paralelo con maverick veremos o le acaba de pasar luilo ya está haciendo ya está haciendo gala de su sí sí ya está haciendo gala vale ya hay un sancionado que es tu ti sí 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 chuti está penalizado si tiene toda la vuelta para quitárselo vemos allá killer vamos a ver vale se lo está quitando ahora ojito que eso ha ocasionado ojo en el juego con quitárselo ahí un poco y se la quita un poco mal se la quita un poco mal y le ha pasado félix y el hilo que está tercero madre quinto javi más sexto el capo séptimo chisco octavo adria sin noveno luis ruiz décimo y última posición para marc bueno pues esquina sí sí no bueno killer ya no en killer ya se haya metido el turbón sí 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 voy a salir si voy a salir un momento salgo hay un momento para que pueda verlo sí sí pero por el momento no está tirando a tope félix está pensando muy bien está pensando con cabeza en ojito con félix ojito con feliz porque ya ya la primera vuelta y ya tiene más gasolina que el resto ojito lo que tenemos ojo lo ojo lo ojo lo y le toca y un poquito el piloto extremeño al piloto cántaro de tnt ay 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 en feliz está haciendo muy bien se ha acercado ya chuti maverick es quinto sexto javi más séptimo adriacín octavo chisco noveno luis décimo marc y el problema para el capo que está en última posición última posición para el capo el ganador de la carrera pasada nada el killer ha metido el turbo país ha ido ha metido el turbazo y se ha ido y ojo ojo con esto hoy feliz que se va por el astro tour ojito con luilo ojito luilo que le puede meter por fuera vamos a ver lo que intenta chute por fuera luilo tú otra vez dos por fuera en una vuelta hoy no tiene compasión no 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 tiene compasión hoy no tiene compasión el piloto extremeño si tiene ganas de victoria ganas de resalcirse de la carrera anterior que tuvo una muerte y quiere recuperar esos puntos que el azar le quitó el lunes si se hace dos lunes y por el momento problemas para vitros que se ha vuelto a pasar de frenada ojito con vitros porque hoy no va hoy no va hoy no va ilusionado bueno killer que bueno pues ya dos segundos frente al hilo pero bueno es que killer tiene ahora mismo más gasolina que el hilo pero félix tiene más gasolina que que los dos primero y chutí de más gasolina que feliz ojito paralelo entre el piloto de team dragón y el de tnt vamos a ver si su tipo de hacerlo por fuera sabe que no puedes sabe que no puede perder ahí huye toca lo toca los conos toca los cones los conos feliz pero defiende muy bien el piloto de tnt que lo que intentará seguramente sea que llegue maverick defiende muy bien félix chutí está esperando no hay tampoco puede esperar mucho más porque luilo se le ha escapado ya madre que en quinta posición muy cerca está jabima que va con bastante buen ritmo le está cogiendo literalmente todo el aire de maverick así que va a aprovechar bien de momento chiscu séptimo muy pegado está adriacin noveno marc décimo luís y un décimo vitros madre mía vaya primera vuelta y promete bastante por el momento killer ya sabemos que se está escapando aunque aunque bueno luilo le está recortando le está recortando ya el piloto extremeño le está recortando el piloto extremeño que sí sí le está recortando bastante feliz que sigue modo modo autobús en el modo autobús vamos a ver nos vamos a subir a la cámara del piloto de team dragón vamos a ver si puede intentar pasar a félix aquí o si feliz va a volver a hacer la defensa a magistral a ver si siguen por el momento la defensa lo hace y ahí está el aire sucio el aire sucio no perdona que sí 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 y nada espera ahí espera ojo con jabima ojo con jabima que casi se come a chuti quinto sexto vale si ha penalizado si ha penalizado mira mira ahí está en paralelo con jabima jabima quinta posición chute sexto vamos a ver si defiende bien jamima esperemos que las clases que haya dado de defender él haya hecho bien por el momento sí por el momento sí por el momento sí ahí está defiende muy bien chute y que está nervioso mira 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 chute y ahí estaba intentando meterle por dentro es muy peligroso pero ha defendido muy bien jabima en bueno y por delante el lo viene recortando sí sí killer lo ha quitado siete décimas pero tiene tienen bastante menos gasolina lo y lo que killer y feliz tiene muchísima gasolina en ojito con félix también si madre más más gasolina que defiende muy bien chute y está arrancándose los pelos en ojito como jabima que defiende muy bien gran gestión y gran defensa de jabima del piloto de tnt ahí va chute y lo va a intentar ahora ya creo que si lo va tiene lo tiene lo tiene lo tiene paralelo están en la bajada ahí vamos a ver si jabima nada le ha dejado ahí sí muy bien muy buena pelea entre jabima y chute chisco que estás en un piloto inteligente sabe que seguramente tenga más ritmo que él y no quiere entrar tampoco en pelea para no que todavía tenemos hasta hasta la sexta posición todavía en el podio y killer que tiene que estar cagado tiene que estar cagado viene el hilo en modo apisonadora de ojito con lo que quiere uy ha habido ahí una corrección no ya casi le tiene si a un par de frenadas de meterse en el rebuco pero no es que llevaban muchísimo desgaste más que si gasolina que tiene se mismo están equilibrados si un poquillo más equilibrado si se le dar cuenta de que hay que ahorrar y y ahora mismo hoy hoy pisa pisa astrotour pero es que está ahí en está ahí pero uno que les ha aquí les ha dado cuenta de que tiene que ahorrar que les ha dado cuenta de que tiene que ahorrar porque le ha quitado tres décimas en recta luilo a killer y así que tiene más gasolina el que si hoy se pasa de frenada félix ya están aquí ya están aquí ojito a los dos pilotos de tnt le da un trayazo el mclaren ahí está paralelo entre los dos pilotos de tnt vamos a ver quién puede pasar no me defiende félix defiende félix de momento ojito con esta pelea entre los dos pilotos de tnt el piloto de team dragon y el otro piloto de tnt javima es que son esto es un sandwich o es un oreo de de tnt frente a los de estraiga veniu bueno el otro de estraiga veniu que es chisco está séptimo pero sí que está más lejos que está peleando con adriasis el capo que está peleando con marc y luis que ha tenido algún problema y ya y está en un decimosición el vino ahora sí que tienen bastante menos gasolina que le que quieren bastante menos el que sí que tienen problemas problemas que le acaba de pasar chuti a maverick maverick que se ha pasado de frenada ojito maverick y jabima jabima a ver si le puede mostrar el coche parece ser que no no se queda ahí atrás ojito chuti está cabreado chuti yo lo veo modo cabreado en un modo cabreado ha tenido un par de penalizaciones ha perdido ritmo pero sí y es que si es que killer y lo está ya así ojo ojo con chuti o chuti que lo intenta se tira en un sitio un poco peligroso si la chava félix ha echado a félix ha echado a félix hecha félix esperemos que no haya bulla para después ojo con con jabima que pasa félix se coloca quinto huye no sé si ha sido acción peligrosa pero feliz ya ha decaído ha decaído porque jabima ahora ya le ha pasado tiene problemas de desgaste y penalización para para félix por el momento chuti ya sabe que la distancia que tiene con luilo y killer bueno espérate a ver a ver a ver no pero ahora killer le ha aumentado la distancia a luilo en yo creo que está manejando está manejando killer que le está manejando ojito porque se puede llevar la victoria el piloto de resgaming y se puede juntar a ellos porque es de los tres el que más gasolina tiene también no pero lo de maverick es 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 la hostia bueno a ver jabima en porque ojito aunque no haya batalla con félix y maverick vitros en box pero por daños no se mete en box porque si bueno batalla entre los dos pilotos de tnt entre jabima que no va a diseño pero bueno no pero el piloto de tnt y maverick que es el depósito de capo ha habido creo que problemas con chisco creo que ha tenido un derrape bueno y louis también que se pasa de frenada bueno y entran vitros y marc marc y vitros entran en box vuelta 4 y quienes se va escapando y se va escapando se va escapando killer el primer sector en morado chuti que ahora sí que puede tirar perfectamente le ha costado le ha costado pero esto le ha costado yo creo que todo y ahora mismo jabima que está quinto está haciendo una grandísima carrera el piloto de tnt muy buena carrera por parte de jabima félix que ahora sí que ha decaído un poquito por el tema de qué es que no voy a decir que han echado de pista porque tengo que ser imparcial pero ha sido una acción peligrosa por parte del piloto de tnt dragón luego se ha salido a ensuciar la rueda se ha ido un poco largo después le han penalizado ha tenido ahí un momento de desconcentración y veremos ahora si se vuelve a la carrera y consigue consigue poner claro está ahí en pelea por el por el pollo exacto porque estaban haciendo muy buena muy buena carrera pero por el momento por el momento no vale adriacins que sí que está un poco más alejado del resto chiscu que va con una sanción de dos décimas luis ruiz que está noveno ya está está alejado y ya los que han parado que son vitos y marc y bueno killer va para box en killer va para box lo que sí que le ha llegado a igualar en ojito con luilo porque le han igualado yo creo que chuti puede seguir una buena que puede seguir una vuelta más es maverick perfectamente maverick incluso podría dar dos vueltas si su intención es a ir a mitad de carrera una parte o a lo mejor entra en si ve que entra killer va a entrar él también aunque lo veo algo raro porque todavía no ha pasado la mitad de la carrera pero ahí está para killer luilo para adentro vemos a ver si chuti para adentro también para maverick para de no ojo con los dos de tnt y félix para adentro si félix para adentro aunque podría 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 haber aguantado más adriacín continúa el luis chiscu que pega un derrape nada luis que ha trompeado para adentro así continúa también sí 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 y habima también y maverick también ojo 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 con esto ojo con esto nos vamos con los dos de tnt que están dando una pelea madre mía ahí vamos nos vamos nos vamos con los dos pilotos de tnt que ahora sí que tienen que demostrar que saben lo que hacen pero jabima yo pienso creo que jabima ha metido mapa motor o ha tenido un fallo que no se sabe no lo sabemos aquí no se sabe que no se sabe vale killer que les sale sale de killer luilo sale chuti también sale que no me deja ponerlo leche donde está chuti chuti madre mía vale está ahí félix sale séptimo chiscu que está en boxes luis que está en boxes ahí está chuti sexto a 2 con 4 de luilo que ha recortado bastante bastante ha recortado vale pues vamos a ver ahora que hace maverick yo creo yo creo que va a parar no tú crees que para o va a darle una vuelta más el que sí que el que sí que va a parar sí o sí va a ser jabima y adriacin y adriacin exacto pero por el momento primera posición ahora lo vamos a ver pero de momento jabima sigue pegado en sigue muy pegado a maverick esperemos que no haya problemas pero podremos ver ojito por lo digo por la estrategia no puede ser problemas para el que iba nada que pena que peina para el jefe de de tnt que lo tenía hecho y jabima que ahora se encuentra primero jabima se encuentra primero javier más se encuentra primero no se lo creerá ni no se lo va a creer ni nada pero sí 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 ahora va jabima para box jabima para box que mala pata y adriacin sin sin combustible adriacin que va sin sin chofer más sin chofer vemos hay que pena que pena lo de maverick que pena lo de maverick pero bueno ha sido ahí al final de la vuelta se va a perder va a perder mucho tiempo sí luilo se está acercando a killer luilo se está acercando a killer y chuti es sigue en la distancia de 2 con 2 con 2 con 6 vitros que ha pasado ojo 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 vitros félix félix y vitros vamos a ver ojito con félix que puede ahí le da un toquecito en el culo le ha dado una nalgada vamos a ver pero hay batalla entre vitros y félix nos subimos al al coche de félix que vemos que está ahorrando sí está ahorrando está ahorrando está ahorrando por el momento y vemos que killer y luilo se han han salido su tib y dónde está maverick es que no ha salido todavía javi más y que sale javi más está reparando qué pena en javi más sexto pero tiene mejor y sale maverick en décimo primera plaza décima posición que pena para el piloto de tnt que estaba luchando por la victoria y ese trompo le ha fastidiado literal y bueno pues pero bueno pero hay lucha por la victoria sí sí ya está en modo ojito ojito el que hace la técnica de la serpiente que está ahí y chuti 6 y vitros poca broma pero está cuarto está cuarto vitros tiene que parar sí sí tiene que parar tiene que parar esa estrategia de de parar en la vuelta 4 no ha sido muy buena y penalización para félix y uy 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 y javi más que está sexto javi más no para javi más no para ojito porque el resto sí sí no para para maverick no para y luís creo que sí y ahí está el vino y ahí está el vino y ahí está el vino está el vino el piloto también está ahí 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 que empiezan empieza el festival empiezo el festival empiezo el festival empiezo el festival ahí está el vino todo un poquito nuestro tour pero eso va no importa mucho vemos hay que hacer la técnica de la serpiente sabe que se acerca su presa está haciendo las técnicas de la cobra madre mía lo que puede hacer lo y lo aquí en porque si gana le mete puntitos a chute le mete puntitos a chute y killer que quiere la primera victoria killer killer tiene sí sí en todos en un pañuelo killer quiere la hay ahí ahí va vitros ay 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 y luilo se pone primero se pone primero le ha pasado la primera curva killer yo creo que ha dicho ostia me va a pasar le voy a dar el volantazo y me olvido porque nos vamos a quemel nos vamos a quemel ahí está pasamos el redillo y nos vamos a quemel ahí está entramos a la recta de quemel vamos a ver el piloto de res gaming killer que puede hacer ahí vamos a ver si intenta pasar al huilo creo que no le está ahorrando le está ahorrando está en listo killer y el que sí que se ha acercado chute sí claro está aprovechando ahora el adelantamiento y vitros que va a tener que parar ahora feliz quinta posición javi más sexto está a 15 segundos marc séptimo adriacín que va penalizado medio segundo se le acerca chiscu maverick décimo una pena ya sabemos una pena para el piloto de tnt y luís que daños recuperar alguna posición de carrera sí luís daños en daños en el en la parte delantera y suspensión izquierda y hoy que pasó aquí chicos que están aquí a 3 que están aquí a 3 a la nada yo me retiro no miro no miro no miro lo y lo que tengo un problemita lo y lo ha tenido un problema el que menos gasolina tiene chute a ver killer a ver killer vuelta han parado en la vuelta en las 5 han parado en la 5 y creo que a ver hoy y ahí vemos a bueno vemos ahí a killer vemos al hilo vemos a chute chute que va en modo cabreado ya sabemos que va en modo cabreado por el tema de la primera primera del primer sting y quiere quiere ganar si vitro se va para box y vamos a ver en vamos a ver lo que puede hacer luilo va a intentar mostrarle el que sí que se estreña es chute intentando darle miedo ya sabemos que la técnica de la cobra es es única y exclusivamente de parados a box vale creo que se ha dado cuenta sí sí se ha dado cuenta yo creo que se ha dado cuenta y yo creo que si luego y bueno chute a box a ver a ver lo que hace para ver es él el que ha pensado eres el que ha pensado el que sí que le va a salir bien la jugada es a habima perfectamente le va a salir que te cagas de bien se coloca cuarto se coloca cuarto ojito porque puede haber podio puede haber podio puede haber podio javima no lo sé félix félix tiene que parar javima va a acabar javima no tiene que parar tiene las dos neumáticos muy bien tiene tres cuartos de gasolina puede apretar javima es un candidato serio incluso diría yo para incluso la victoria de la carrera sí sí a ver a ver lo que pasa porque la gasolina ya sabemos que se desgasta bastante el maclaren f1 chupa que te cagas y ojito lo que puede pasar aquí sí sí bueno por el momento félix es tercero javima es cuarto quinto adriasis que tampoco para chiscu sexto madre que séptimo chuti es octavo ha echado demasiada gasolina o es que va a tirar a tope ya si yo creo que tira a tope en chuti va a tirar a tope pero mal ahí en mala y vitros décimo para mar que también ha parado y luilo se sigue acercando a killer luilo se sigue acercando a killer el ue vale vemos ahí a félix que está tercero hay mucha distancia entre los dos primeros con el tercero el que sí se está acercando es javima adriasinga 9 segundos chiscu que ya tiene a don maverick vale a don maverick el capo de tnt lo tenemos ahí en séptima plaza está luchando por el sexto puesto y chuti sí lo que lo que sí que tiene que hacer chuti lo que sí que tiene que hacer chuti es urgentemente tirar en tirar pero como nunca sí pero es que está muy lejos está muy lejos a ver a ver lo que pasa a ver lo que pasa está muy lejos es que si para es que si para killer y luilo claro pero el que ojito bueno el que si se está acercando es javima félix sí que va a parar sí o sí pero ojo porque si killer luilo para que yo creo que sí ojito el que gana es javima félix a box félix para adentro félix para box adriasingz y luilo y killer yo creo que también van a parar yo creo que con esa gasolina no dan bueno ahí vamos a madrid que sigue no no y maverick tampoco para ahí está para chiscu también adiasis para 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 acaba de despreciar el podio en para bueno vemos aquí a luis ruiz con vitros vitros que va a pasarle le ha pasado muy fácil en vitros le pasa muy fácil y luís para box bueno claro por los daños martes tampoco para killer que sigue primero quedan siete minutos para que termine la carrera y javima está en el podio con diferencia suficiente javima y javima te digo yo y javima digo yo qué qué ahora tiene que estar pensando vale 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 estoy tercero que para mí es un resultado de la leche no la voy a liar voy a ir lo más tranquilo posible tengo una diferencia grande así que ojo y ya sabemos que gente tenemos que entrevistar a los tres primeros exacto y si que van a tener que parar hoy sí que tienen que parar killer y luilo y se las ha hecho los dos de tnt va a ver doblete si va a ver doblete a no ser que chuti diga lo contrario porque está a cuatro segundos de maverick voy a ganar javima si va a ganar javima si no comete nada gana javima seguramente acabe en podio chuti también a ver la distancia entre chuti y killer son 37 segundos en 37 segundos killer para boxes luilo para boxes hay dios mío javima la que te acaban de regalar hay javima lo que te acaban de regalar regalar no hay que correr la carrera hay que hacer las regaladas regalada esto no sabe a lo que me recuerda esto sabe a lo que me recuerda esto sabe a lo que me recuerda a lo de bonilla nos dejó a mí ha hecho jose ya y a quien más fue a leyenda nos dejó con la boca abierta pero ahí está ahí está nada 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 primera posición para javima quedan dos vueltas no dos vueltas no tres dos o tres no quedan están otras dos 33 vueltas no si javima llega y ojo ojo hoy hoy en estos ataúd hitos está muy juntos los maverick está ahí hoy dios mío lo que se va a liar sería 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 y vitro no está lejos se viene triplete Ay, Dios, ahí están Ay, Dios, qué miedo me está dando esto Ay, 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 ay Ay, 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 ay Da nada, Luis lo tercero Ay, Maverick aprovecha esto Y se escapa Y el que sí que va, ay, Dios mío Madre mía, madre mía Ay, la que se va a liar Si esto ya la lucha por la victoria Ya la carrera pasada fue la leche La lucha por el podio más Ay, la Ah, por el segundo puesto Por el segundo puesto Sí, sí Y se puede haber doblete para TNT Sí, está muy complicado, ¿eh? Está muy complicado Es que todos tienen el neumático nuevo Nada, nada, mira, mira cómo viene el huilo Mira cómo viene el huilo En modo cobra, en modo cobra Y tiene un McLaren, ¿eh? No va en Shelby, ¿eh? No está en el Shelby, pero tiene un McLaren Ay, Dios mío Madre mía, que tiene que tener Tiene que tener caca Ay, 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 madre mía Ay, que se la lea Se la hace, se la acaba de hacer Ay, Dios mío Me cago en la leche el huilo Está loco Luilo, muy bien Está loco, Luilo Está loco Lo que tiene que hacer es intentar escaparse Tirar como un loco Tiene que tirar Y va a empezar la penúltima vuelta Con Javi Ma en primera posición Que tiene que ir muy tranquilo Ahí está Tiene que ir tranquilito Jaima Sí, sí Ha hecho muy buena estrategia Chuty ha pasado a Maverick Chuty ha pasado a Maverick, ¿eh? Chuty ha pasado a Maverick Chuty ha pasado a Maverick Ojito porque todavía hay lucha O porque si hay toque Se lía, ¿eh? Se lía Y ojito con Maverick Que sale muy bien Ojito que el paralelo Que puede haber aquí Entre el piloto de Stray Avenue Y el piloto de TNT En dos curvas Luilo se escapa del rebuco Sí, Luilo se escapa Es el que más gasolina tiene El que mejor neumático tiene Sí, nada Se va a aprovechar Y se va a pirar Y va a decir Hasta luego, chicos Nos vemos Bueno, y pelea por el sexto puesto Entre Félix Y Vitros Y Vitros Ahí va Mira cómo se tira Félix Ahí está, nada Le enseña Hola, pero vaya mago Le acaba de hacer Félix Consigue ponerle nervioso a Vitros Y gana esa sexta posición Bien, bien Qué bien le he enseñado, ¿eh? Qué bien le he enseñado Sí, pero ahora Vitros Ahora Vitros viene Ahí está Ahí viene Nos vamos al radillón Ojo que se la intenta hacer por aquí Pero Vitros es complicado, ¿eh? Es complicado Llegamos a la recta de Kemmel Llegamos a la recta de Kemmel Vemos ahí a Vitros Tiene más gasolina que Félix A lo mejor Félix tiene que ahorrar Se va a enseñar Vitros Ahí está Vamos a ver Llegamos a la frenada Y... Ahí, ahí Están en paralelo Pasa el capo Pasa el capo Pelin le va a intentar Pasa el capo Pasa el capo Muy buen adelantamiento de Vitros Muy buen adelantamiento de Vitros Y a Luilo que le ha recortado Y Luilo le ha recortado tres segundos a Javima Cuatro, ¿eh? Killer, Killer se está quedando Sí Se está quedando Sí, sí Pero no les va a dar tiempo No van a llegar a Javima Ni de leches No llegan No llegan Luilo ¡Ay! Luilo Ah, bueno, venga para el lado Maverick Killer, Maverick Killer, Killer Maverick Que nada, aguanta bien Maverick Creo yo Se pasa un poco Se pasa un poco Que lo intenta ahí Le intenta ahí Killer Y lo ha echado Le ha echado Ahí sí que ya no puedo decir nada Le ha echado Y espero que Killer Y Killer que le tiene que devolver la posición Si, mira, ve Maverick quejándose Killer le tiene que devolver la posición a Maverick Porque si no eso es sanción Pura y dura Bueno 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 Medu Última vuelta para Javima Que puede llevarse su primera victoria En En su Carrera O sea En el FEM Después de dos temporadas Pues ha pasado igual que Que Vitros Ganó la carrera La temporada pasada Hizo In In Extremics Y nada Pues ahí está Pasa por Por última vez Por Por El Orrush Radillo Ahí está Pasa Lentito Es que no quiere ni problema Pero bueno Ah, bueno Vitros y Félix Sí Sí, sí Félix Bueno Sexto Y Adriacín Y Marc Bueno pues Séptima Sexta posición para El capo Séptimo para Félix Buen resultado Aunque la cual Y lo hizo mucho mejor Octavo Es de así Noveno Marc Y bueno Un trompito que ha tenido ahí Chisku Que va a quedar en décima posición Ahí está Ahí está Saludando al público Ahí está Saludando al público A Maverick A Maverick Que le ha lastrado muchísimo la carrera Sí Ese Astro Tour Antes de entrar en el box En la vuelta 7 Creo que fue Ojo Como le está recortando el hilo a Javima En 6 segundos Ya Pero no va a llegar No va a llegar Voy a Queda menos de un minuto de circuito Ya No llega No llega No llega Javima que ya está Saboreándolo Sí Lo está saboreando Lo está saboreando Madre mía 5 segundos ¿Cómo viene el hilo? Bueno el hilo que Ojo Se puede quedar sin gasolina Es que tiene más gasolina Javima Es que imagínate lo que ha tirado Luilo Chuty Y Killer Y Maverick Bueno Sí, sí, sí Ojo Ahí viene Ahí viene Ya sabemos que no es regalada Gente Ya sabemos que no es regalada Lo ha hecho de putísima madre Javima Que viene Que se puede llevar la victoria Aunque se acerca Luilo en modo cobra Que está a 4 segundos Modo diablo No tiene el diablo Pero tiene un McLaren Ay Dios mío Javima Que tiene que estar cagadito De miedo Porque viene Luilo Espero que no se achante Espero que no se achante Javima Espero que no se achante Queda una parada La parada Bandera amarilla Bandera amarilla Creo yo Ahí está Última curva para Javima Última curva para Javima Que se lleva la carrera Victoria para el piloto de TNT Javima Victoria y nueva Ganador Joder Madre mía Javima Ahí está Primera posición Luilo segundo Chuty tercero Killer es cuarto Y quinta posición para Maverick Victoria para Javima Madre mía Y segundo Luilo Que sigue el líder Sí, sí, sí Victoria para Javima Lo tiene que estar flipando Como yo dije hace dos semanas Con Vitros Ahora es Javima Grandísima carrera Para Javima Que se lleva Sí, es muy complicado Siempre te alegra Ya ves Pues Se viene entrevista Se viene entrevista Con Sí, sí Tienes que meter a Javima Tienes que meter a Luilo Y a Chuty Sí Pues señores Voy a poner los resultados ¿Vale? A esta ha sido los resultados Victoria para Javima Primera victoria suya En el CEM Después de dos temporadas Grandísima Grandísima carrera El único que ha hecho Una parada Y pues ahí está el resultado Victoria Segunda posición Para el líder del campeonato Luilo Que sigue más líder todavía Le va a sacar Un poquito de puntos A Chuty Pero Oye Ahí está Chuty Pues tercera posición Para él Sigue en la lucha Por el campeonato Con Luilo Esto va a ser un no parar Killer Cuarta posición Muy buena carrera Salía en pole Pero No ha podido ser Quinta posición Para Maverick Había hecho muy buena carrera Pero Le ha lastrado Sexta posición Para Vitros Muy buena carrera Para el capo Saliendo desde El séptimo Ha quedado sexto Séptima posición Para Félix Lo ha hecho muy bien Hasta la llegada Hasta la llegada Creo que ha sido El pase de Chuty Bueno Ha estado bien Ha estado muy bien Noveno Marx Décimo Chisku Y décimo primero Para Luis Pues nada Estoy preparado Estoy preparado Para la entrevista Estoy preparado Un segundito Estoy metiendo a Jaluma Voy a Voy a Voy a poner En el grupo Que entrevista Javi Machuti Y Luilo Luilo, Luilo, Luilo Aquí Ya están los tres invitados Vale Perfecto Bien Vale Ahí viene Luilo Vale Momentito Y se escuche Todo perfecto Ahí está Muy buenas noches Luilo Buenas noches Muy buenas Vamos a esperar A que entre El resto de gente Estupendo ¿Qué tal la habéis visto? ¿Ha sido divertido? Ah, está guay Ahora Ahora ya Ahora ya Ahora ya empiezo La entrevista Cuando entre Chuty Y cuando entre Javima A ver si entran Si no Por nada Tendremos que hacer A ti la entrevista Solo Claro 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 Primero Bueno Primero Te voy a decir Gran carrera Segunda posición Ahí viene Chuty Ahí viene Chuty A ver Muy buenas noches Chuty Bien Bien Buena carrera Tío Gracias Y ahora solo queda El ganador Que va Que tengo ganas De entrevistarle a él Porque ha sido Su primer podio En todo lo que iba En el CEM Y ha sido Primera victoria Oye Por todo lo alto Sí, sí Tío La verdad que Ha hecho una estrategia Sí, tío Ha hecho una estrategia De la leche Sí Esa a mí Se me ha escapado Es que ha empezado A ahorrar Desde la Desde la primera vuelta Lo hemos visto Tenía buen ritmo Y pues mira Ha salido Sí, killer y Luis Lo habéis tirado mucho Desde el principio Estabéis tirando muy fuerte Y habéis gastado mucha gasolina Y Chuty también Ha tenido ahí Un par de penalizaciones Ha caído ahí al sexto Luego ha tenido que apretar Para intentar cogeros Voy a mencionar a Javima Que Que Supuestamente los tres No sé yo si entrarán o no Escribirle Si no por el Telegram Sí, sí Lo estoy poniendo Que tengo ganas De entrevistarlo a él A él A ustedes dos Ya os tengo acostumbrados Sí, hombre Se lo merece Se lo merece Y si no por nada Si queréis Empezamos Vamos a empezar Vamos a esperar Un momentito Bueno Podéis hablar No os quedéis callados O sea Por favor Que Que si no Voy a ser como si fuese Aquí yo un cacique Y eso tampoco Hombre No, hombre Te parece que está un monólogo Bueno Hombre Dale ahí ¿Sabes? A ver Está avisado Ahora Si hay diez No aparece Pues empezamos la entrevista ¿Os parece bien? Ah, pues mira Ya está Ahí está Ahí viene Ahí viene el ganador A ver Un momentito Javima Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal todo? Vale Pues ya estamos aquí Todos, todos Ajustes del grupo Sí, ajustes del grupo Y permitir Vale Yo creo que ahora sí que me A lo mejor ahora sí que se me escucha No sé si lo podéis comprobar Vale Chicos Podéis decir Si se escucha Javima Por favor ¿Se escucha Javima? Sí, sí Javima Te escuchan perfectamente Vale Vale Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Pero es que no tengo otra cosa Que decir que olé Porque Ya, ya Ahora vamos a empezar Yo creo que hoy Se han portado todos muy bien conmigo Y me han dejado ganar Punto No Nada, nada De verdad no te deja nadie Vale Vamos a empezar Javima Muy buenas noches Buenas noches Pues Primera victoria Y primer podio en el CEM Así es, tío Así es Así todo en un ring Que venga Toda la vez Tú dices Pues nada Yo quiero un podio Pero yo no quiero un tercero No quiero un segundo Yo quiero ganar la carrera Yo quiero ganar la carrera Mira Yo según Estaba empezando A la cualita Digo Estas son unas típicas carreras Que puedo quedar último Pero así voy a puntuar Porque me parece que son los once Y tal Digo bueno Sí, son los once Pero vamos Digo El último Está bien Porque además Con el nivel que hay aquí De corredores Digo pues Es el último Y tío Me he encontrado con el primero O sea Yo creo No sé No me lo creo Cuéntanos Tus impresiones Primero Pedazo de estrategia Porque habéis sido tú y Maverick Los únicos que habéis hecho En la estrategia A una parada Maverick sí que ha tenido Me ha dado una rabia Me ha dado una rabia Lo de Maverick Porque iba detrás de él Tío Ahí Y de repente Se le ha pisado Sí Lo hemos visto Lo hemos visto Lo hemos visto Y si se le ha ido el coche Es una pena Joder Igual que a Vitros Me quería hacer un exterior Y también se le ha ido el coche Qué pena tío Qué pena Qué pena Pero bueno Me ha encantado La lucha que he tenido Bueno Ha sido corta Pero muy bonita Con Félix Y ya está Y no sé Lo demás ha sido Pues Pues ir a ir Ser conservador Un poco Bueno No sé Sí Al final Has visto que Luilo Se acercaba Como una Como yo digo Como una cobra Porque Porque hace Media Ni media vuelta más Un cuarto de vuelta más Y adiós O sea Me pasa como unión Vale Sí Vale Voy a preguntarte Javima ¿Tenías miedo? Última vuelta Mucho Muchísimo 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 Iba cagao Iba con los nenos Vamos Iba con los volantes Y tiqui tiqui Y con los Y con los pies Y con todo Bueno Pues 25 puntos Esperemos que Vitro No se ponga en modo DGT Para buscar las líneas De Las líneas Ah pues seguro No no Estoy seguro que he pisado Porque siempre has pisado Seguro seguro Pero claro Porque la entrada La entrada de box Es complicadita Y ojito Porque ya sabemos que Vitro Está en modo DGT Y os puede sancionar Con 5 segundos ¿Vale? Si 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 Pero por el momento Pero por el momento Javima Es tu victoria Así que disfrútala Disfrútala Muchas gracias Disfrútala Gracias Enhorabuena Que está aquí Chuty Y Luilo Si los dos están aquí Gracias Y gracias Medu Y Josema Por las carreras Y hábitos Por la organización Gracias a todo el mundo Y gracias por los ánimos En el directo De Lore Y de Chiki Y de Tony Todos te estaban aquí apoyando Todos te estaban apoyando Todo el mundo diciendo Vamos Javima Que tú puedes Buah tío De verdad increíble Pues ya está Lo voy a guardar Porque no me parece Mucho más Bueno Vamos a pasar Al segundo clasificado Luilo Buenas noches Buenas noches Otra vez Pues sigues líder Del campeonato Si Bueno Ese era uno De los objetivos No perder No perder aquí Muchos puntos Y bueno Ha estado Está bien Porque los que tenía Perseguidores Más inmediato Están detrás Así que bueno Hay que seguir sumando Claro O sea Tipo Has tenido una carrera No Tipo Ahí con Killer Que has intentado Cogerle Y eso Ha lastrado un poco En el tema De la gasolina Habéis hecho dos paradas Si A ver Bueno Yo Lo primero Felicitar Muchos A Bima Me alegro mucho Que esté aquí Y su victoria También a Chuty A Killer Que hemos ido Más o menos Los tres seguidos Como siempre Un carrerón Y bueno Yo la clasificación Mal Porque mi vuelta Más rápida Me penalizaron Entonces mal Dije Dije Sexto Digo Uff Digo A ver Y es verdad Que he salido Un poco Por todas Porque no quería Perder comba Con los valantes Ya veía Que para estirar Una vuelta más En el primer Steam Tenía que ahorrar Algo Y Killer Se me ha ido A dos segundos Ya después Cuando he salido Digo Bueno Tengo que salir A tope Para coger un poquito En el rebufo Que tú sabes Que el rebufo Siempre te da Un pelín más De ahorro Y ya en una Que me lo comía Que no He pasado La primera curva Y yo digo Mira Pues yo Yendo primero Aquí vamos A ahorrar Todo lo que podamos Y más Claro Y Chuty Entró una vuelta Antes Después hemos entrado Killer y yo Que he llegado Con un poquito Más de gasolina Que Killer Y hemos salido Los tres en pegados Hemos subido Ruz Y en la recta Digo bueno Aquí vamos a ir Tres en paralelo ¿No? Total Que es verdad Que esa frenada Bueno Lo ha ganado yo Porque tenía el rebufo De Chuty Y Killer Iba más atrás Y ya después No sé si le he metido A Chuty A Maver Y le ha molestado Un poquito o algo Y después Lo otro era Tira, tira Pero yo veía Que vamos Que la estrategia De Javida No de 10 De 20 Digo no llego Pero bueno Pensando eso En el campeonato Digo pues nada Los que están más atrás Les saca un poquito Más de punto Así que bueno Dentro de lo que es Muy contento La verdad Pues ya está Eso es lo importante Que estás pensando Estás pensando ya En el campeonato Todavía quedan 14 carreras O sea Hombre esto Como dice el Cholo Siméone Partido a partido Pero bueno Por eso hay que ir mirando Todas un poquito Pero bueno Todavía Hoy han quedado Buenas fotos Para el recuerdo Te has marcado Ahí dos o tres exteriores Muy chulos Muy bonitos Primera vuelta Me la he jugado También porque tengo Unos compañeros excelentes Y te dan el espacio Si no es imposible Pues perfecto Vamos a pasar por el tercer clasificado Que está Lleva ahí callado Ya un rato Y no quiero O sea Que estoy ahí Ya está callado Chuty Chuty Muy buenas noches Bienvenido aquí Al podio de nuevo Gracias Bueno pues Sigues segundo en el campeonato Sigues pegadito a Luiló Dime impresiones Nada Bien Al empezar Con penalizó un par de veces He caído muy atrás Como ha dicho Medusa Y por intentar apretar Para alcanzar a los de adelante Al final Le he gastado un poquito más De lo que debería Mi intención era Haber hecho la estrategia De Javivan Y al final Por querer ganarles En box A los dos de adelante Me ha salido Rana Y ya bueno La semana parada Intenté Intenté Parar antes Que ellos A ver si Cuando ellos pararan Yo saliese un poco más Más adelante Tampoco más salido Han salido súper pegados Y al final Bueno pues Sí Habio Ahorita Intenté aguantar Lo que he pedido Y Y eso es Un poco más Sí Habio una buena Habio buena foto Ahí Al final Sí Y nada En la enhorabuena A Javivan Por la victoria Y a Kiler Y a Luiló Por la cara Gracias Gracias Bueno Javisma Voy a Voy a Voy a ponerme en modo comedia Que no me gusta hacer esto Porque estoy en modo comentarista Pero ha ganado la carrera 5 De la temporada 5 Que tiene muchísimo premio Bien 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 Que guay Bueno Eres El cuarto Ganador En 5 carreras El único que ha repetido Victoria ha sido Luiló Así que A ver Y hoy Porque no ha durado nada Porque la meta estaba donde estaba Si no también se la lleva O sea y está muy cara la victoria esta temporada muy muy cara claro la temporada pasada también es bonito es bonito que haya sido pues yo veo que estáis todos en las carreras con los nervios a flor de piel y sí 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 carreras muy tensas siempre alguno comete fallos no están siendo tampoco carreras digamos de de ritmo se ha dominado como el año pasado claro sí sí me da mucha pena me da mucha pena que tiene ritmo se salga por tonterías o por lo que dices falta un poco como de concentración están los nervios muy muy a flor de piel y las carreras muy agitados muy las primeras vueltas es nervio puro o sea es paralelos adelantamientos penalizaciones cambios de posición para adelante para atrás parece esto moto moto pequeña a la moto pequeña porque porque también estamos muy igualado y hay gente con mucho ritmo y a la que ves que se te escapa todos queremos estar ahí y claro también te lleva a fallar bueno pues nada nos vamos a despedir de aquí vale ya estamos viendo aquí unas reclamaciones pero no voy a decir nada vale no no vale así que ya no sé una carrera movidita así que nos vemos dentro de dos semanas no otra vez sí 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 otras dos semanas dos semanas a ver que se me ocurre por la cabeza loca hasta ahora han sido muy entretenidas y bueno gracias por todo gracias por todo me voy despidiendo muchas gracias a vosotros bueno chicos venga venga chicos venga hasta luego y bueno nosotros nos vamos a despedir medú pero que te haya gustado esta carrera si es una carrera muy muy bonita la verdad como como todas estas últimas carreras que que nunca se sabe quién va a ganar porque en cual y vemos que un día viene uno y te mete medio segundo al segundo pero al final luego se termina sexto y hoy que las cosas estaban en cual y los cinco primeros en seis décimas y vemos que ninguno de esos ya desde los que han salido los tres primeros eran de killer 6 y quien salía tercero no salía primero creo que era killer segundo chute y tercero salía maverick creo félix félix salía segundo yo creo no no yo creo que salía chute no había había una segunda línea de la segunda línea que era de tnt entera era creo que félix y maverick sí sí era félix tercero y maverick cuarto pues nada no vamos no vamos a ella bueno tú termina ya termina y tu frase ya nos vamos la semana que viene no hay ritmo jose más puedes estar tranquilo sitio estoy muy muy en paz y sí y nada señores os emplazamos a nos emplazamos a la carrera número 5 de la temporada 10 de la auto gp que por fin voy a poder correr porque la carrera pasa la carrera pasada no pude estar por temas familiar así que bueno espero que os haya gustado este directo está la carrera con victoria sorpresa de jabima segunda posición luilo y tercero chute y lo sigue líder y chute sigue detrás muy pegado yo creo que va a haber una lucha entre esos dos impresión si seis puntitos pues nada nos vamos despidiendo muy buenas noches